Este se convierte en el primer resultado de alto nivel dentro de la estrategia que fue anunciada con la intervención contra la criminalidad en la zona de la costa del Pacífico. En la operación, aparte de las capturas realizadas, en conjunto con la Armada Nacional, Policía y Fiscalía, se dio la incautación de dinero en efectivo, que supera los 8 mil millones de pesos. Hemos golpeado las dos estructuras que afectan el departamento de Nariño, la Oliver Sinisterra y los contadores. En cuanto a la Oliver Sinisterra, se capturaron 10 personas, uno de ellos Lucio Urbano, un narcotraficante que acompañaba a ese grupo de disidentes de las FARC y que al mismo tiempo estaba delinquiendo en esa zona del país. Se le incautaron 8 mil 500 millones de pesos en efectivo y varios relojes y joyas en el marco de las operaciones que hemos tenido. Es importante anotar que esta persona fue capturada, se le ha legalizado la captura, se imputó por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes en el territorio colombiano, al igual que lavado de activos. Las diligencias judiciales se realizaron en diferentes barrios en la ciudad de Cali, Tumaco y el Charco en el departamento de Nariño. El fiscal general de la nación también dio a conocer de otra operación dentro de la estrategia contra la criminalidad. El resultado se dio en el departamento del Chocó. Del otro lado, en la zona de Inbilí, en el departamento de Nariño, en la zona rural de Tumaco, fueron capturados tres cabecillas y tres personas de la organización, los contadores a quienes se les imputará los delitos de concierto para delinquir y porte ilegal de armas. El proceso de judicialización con los capturados continúa con fiscales especializados, dada la connotación de los delitos imputados.